Luego de la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde de Bayupar, Melio Castro, la Registraduría Nacional del Estado Civil resolvió que el comité para iniciar este proceso cumple con lleno de los requisitos y reconoce a Armando Arredesia, uno de los voceros de esta iniciativa. El alcalde del municipio de San Alberto, sur del Cesar, Carlos Arturo Ríos Vera, y el de Aguachica, Robinson Manosalva Saldaña, se sumaron a la lista de mandatarios de este departamento a quienes diferentes organizaciones políticas y sociales han solicitado ante la Registraduría Nacional su revocatoria. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, los comités promotores de revocatoria buscan dar por terminado el mandato de los mandatarios mencionados al considerar que existe insatisfacción de la ciudadanía e incumplimiento del programa de gobierno. La normatividad establece que este mecanismo de participación ciudadana se podrá presentar siempre y cuando hayan transcurrido dos meses contados a partir de la posesión del respectivo alcalde o gobernador y cuando falte menos de un año para la finalización del periodo, dijo la entidad. Para garantizar el derecho de información y defensa del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, atendiendo la orden de la Corte Constitucional, expidieron la resolución 4073 de 2020 para reglamentar la realización de audiencias públicas en las que participarán los promotores de la iniciativa y los alcaldes o gobernadores sobre quienes recae la solicitud. Para que la solicitud sea admitida, los promotores de la iniciativa deben presentar un número de firmas equivalente a por lo menos el 30% de los votantes que haya obtenido el mandatario en su elección. La revocatoria será aprobada si se pronuncia a su favor la mitad más uno de los ciudadanos que voten en la convocatoria, siempre y cuando el número de sufragio no sea inferior al 40% de la votación válida registrada en la elección del mandatario. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.